El director técnico de Santos Laguna afirmó estar insatisfecho con el empate que su equipo obtuvo ante el Pachuca, ya que tenían en sus manos la oportunidad de escalar al octavo puesto de la tabla, así que ahora se enfocarán en sacar todo lo que puedan en los tres partidos que le restan, me deja insatisfecho, queríamos ganar, el trámite del partido fue intenso, de mucho ritmo, mucha paridad, es la realidad, nos faltó más precisión en los últimos metros, los jugadores entregaron todo, pudimos ganar sobre el final, no se logró, la idea ahora es seguir buscando, tomar riesgo con mayor precisión, poder encontrar espacios dijo en videoconferencia, el estratega lamentó que no se haya logrado rebasar al Pachuca, se tuvo la intención pero no la caridad, teníamos claro la posición y lo que significaba ganar los tres puntos, ahora seguiremos hasta el último partido, hay mucha paridad, trataremos de recuperar el plantel y a los lesionados, y en otra noticia, desde julio de este 2020 los rumores respecto al más de la selección de Ecuador comenzaron a crecer, y a pesar que existieron acercamientos no sucedió su marcha de Torreón, pero es uno de sus sueños dirigir a un combinado nacional, empecé a recibir mil mensajes, igual que Guillermo, voy hablando con él en el entrenamiento, viendo el tema de la selección de Ecuador, nosotros como cuerpo técnico manejamos mucho el tema ético y profesional, cuando hay alguien al mando tenemos que ser muy reservados, a mí me parecería horrible que alguien se ofreciera para Santos, cuando estamos nosotros, una cosa es el deseo y otra la profesional, comentó Rubens Valenzuela, preparador físico de los laguneros en entrevista con señor Deportes, los que me conocen saben que soy muy frontal, no lo digo por quedar bien, por deseo a mí me encantaría, pero hay un montón de cosas que tienen que pasar para que esto se dé, estamos enfocados en Santos, pero siempre hay una ilusión de dirigir a una selección, Ecuador nos encantaría, pero debemos ser respetuosos, hay un director técnico vigente, agregó, por otro lado, expresó que Guillermo Almada efectivamente tiene una cláusula de salida si una selección lo desea contratar, y de igual forma estableció que existe un contrato con Santos Laguna hasta junio del 2021, tenemos una cláusula de salida, si hay alguna selección de por medio, a nivel club, renovamos hace poquito por un año más, sentenció.